Y en el vídeo de hoy os enseñaré cómo preparar esta deliciosa crema catalana. Infusionaremos la leche con una rama de canela y peladuras de limón. Lo taparemos y retiraremos del fuego y dejaremos infusionar de un día para otro. Pondremos 3 llamas de huevo por cada 250 ml de leche, 32 gramos y medio de azúcar y una cucharadita de maicena. Batiremos muy bien y le agregaremos nuestra leche infusionada. Pondremos la crema en una olla a fuego lento, removiendo constantemente para evitar que se nos quemen o no salgan grumos. Y la pondremos directamente en nuestras tarrinas o boles. Cubriremos la base con azúcar y la quemaremos con un soplete o bien con el grill del horno. Decoraremos con frutas del bosque y mirad que pintaza. Está increíble, este toque que le da el caramelo es espectacular.